Un tiempo nuevo para la Iglesia. Hace dos mil años, con la entrada del Espíritu Santo al mundo, se inaugura un tiempo nuevo, una nueva dispensación para la Iglesia. Nuestro Catecismo en su numeral 1076 dice, El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo, en la dispensación del misterio. El tiempo de la Iglesia durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación, mediante la liturgia de su Iglesia, hasta que Él venga. Y bueno, con Pentecostés no, que quede claro, con Pentecostés no se anula la dispensación anterior. Los mandamientos siguen vigentes. La alianza que Yahvé hizo con Abraham sigue vigente. Y las sagradas escrituras del Antiguo Testamento siguen vigentes. Solamente se inaugura un nuevo tiempo. Dios comunica su obra de salvación, ahora con mayor amplitud, por medio del Espíritu Santo y la vida sacramental dentro de la Iglesia. Ahora mismo, ahora mismo una nueva dispensación está en puerta. Viene un tiempo nuevo. Ya está próximo a iniciar. Pero ojo, esto no significa que se cerrará la dispensación anterior. Así como pasó en Pentecostés, no se cerró la Antigua Alianza. Así tampoco, cuando venga este tiempo nuevo, no se cancelará la dispensación anterior. Habrá un nuevo tiempo donde el mover y la acción del Espíritu Santo continuará. La liturgia de la Iglesia con sus sacramentos continuará. Y obvio, el sacerdocio continuará. Las sagradas escrituras continuarán. El Catecismo también en el numeral 675 indica que viene la última prueba de la Iglesia. Que a su vez, esta última prueba de la Iglesia es el equivalente al primer combate escatológico mencionado desde Apocalipsis 19-11 hasta Apocalipsis 26. Y es a lo que yo llamo la Revolución del Emanuel. La última prueba, el primer combate escatológico y la Revolución del Emanuel son la misma. El mismo tiempo histórico. Pero bueno, ahora enfoquémonos en las palabras. La última prueba de la Iglesia. Y dentro de estas palabras, veamos la palabra prueba. Y meditemos un poco en lo que sucede después de una prueba. Vemos que después de una prueba, solo hay dos posibilidades. O salgo aprobado o reprobado. Una prueba también es para evaluar lo aprendido en cierto periodo de tiempo. Se dice, pues, que esta última prueba es la pasión de la Iglesia. Es nuestra pasión. Como Iglesia, como cuerpo de Cristo. O sea, es decir, así como nuestro Señor es cabeza de la Iglesia. Él tuvo su pasión. Tuvo su prueba. Así también la Iglesia, que es su cuerpo, debe pasar por una pasión. Una purificación. Una prueba. La cabeza y el cuerpo deben pasar por su prueba. El Señor ya lo hizo. Y nos toca. El Señor fue exitoso en su prueba. Aprobó. Y su resurrección es la evidencia contundente de que salió aprobado. Aleluya. Bendito y alabado sea Dios. Y entonces. ¿Qué debemos esperar nosotros, su Iglesia? ¿Qué debemos esperar nosotros, su cuerpo, al pasar por nuestra prueba? ¿Acaso moriremos y resucitaremos al igual que el Señor? ¿O tal vez seamos transformados sin pasar por la muerte? ¿Quizá moramos y no resucitemos? ¿Y otra posibilidad es que sigamos con nuestra vida normal? El juicio donde se evaluará el resultado de nuestra prueba está claramente indicado en Apocalipsis 24, que dice Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar. Alguien va a dar el poder, ¿verdad? Pues, ¿quién más sino Dios? Y también en ese mismo versículo, Apocalipsis 24, dice Y todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca de su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo por mil años. Y los no aprobados, los que sí tomaron la marca de la bestia, no revivieron. Ellos esperarán hasta que terminen los mil años y se lleve a cabo el juicio del gran tono blanco, que viene descrito en Apocalipsis 20, 11. Y bueno, se les dio el poder de juzgar, ¿verdad? ¿A quiénes se les dará el poder de juzgar? Bueno, cuando hay guerras o revoluciones, los que ponen las condiciones son los ganadores, ¿verdad? Siendo así, este primer juicio será llevado a cabo por los líderes en Cristo de esta revolución. Es decir, nosotros, los que participamos como líderes en esta revolución del Emanuel, en esta última prueba, en este primer combate escatológico. Entonces, como ya podemos ver en lo que llevamos hasta ahorita, la novedad de este tiempo nuevo, la novedad de este tiempo nuevo, en el anterior fue el Espíritu Santo y la vida sacramental. En este tiempo nuevo es la inmortalidad en Cristo, ¿verdad? Inmortalidad en Cristo, que no es otra cosa más que la gloriosa manifestación de los hijos de Dios anunciada por Pablo en Romanos 8, 19. Creo que en este periodo, en este tiempo nuevo, en este periodo de tiempo, que está pronto a llegar, habrá tres tipos de personas, o quedarán tres tipos de personas sobre la tierra. Los transformados, aquellos que van a llevar el juicio, estos son líderes que por gracia de Dios no conocerán la muerte. Y precisamente son los que presidirán el juicio descrito en Apocalipsis 24. Otro tipo de personas, pues son los resucitados, ¿verdad? Todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Resucitados. El tercer tipo de personas, pues son los sobrevivientes a la prueba, ¿verdad? Todos los que sobrevivieron. Dentro de esos sobrevivientes, pues hay gente que con la misma prueba ya va a estar prácticamente purificada, ¿verdad? Y otros, pues como exorcizados nada más. Porque recordemos que la bestia y el falso profeta van a ser arrojados al agua de fuego. Y Satanás va a ser encarcelado y enviado al abismo. Entonces, todos los que hayan sobrevivido, pues van a quedar ya sin la presencia satánica, ¿verdad? Otra forma de verlo es que el pecado, al menos por influencia de Satanás, ya no existirá en este tiempo nuevo de la iglesia. Cualquier pecado, entonces, será totalmente nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Si ya no está Satanás, si ya no están sus ángeles caídos, si ya no está la bestia, si ya no está el falso profeta, entonces, si pecamos, es nuestra responsabilidad. Y bueno, en este periodo, al igual como sucede con cualquier recién convertido, el Señor y todos sus elegidos, tendremos que tratar con todos los sobrevivientes, ¿verdad? Y restaurarlos. Que, por cierto, estos sobrevivientes, si sobrevivieron, fue por gracia de Dios, porque así Él lo quiso. Por ejemplo, cuando yo me convertí, o cuando alguno de ustedes se convirtió, en mi caso, pues yo quedé enfermo, débil, y mi alma vacía. Y entonces el Señor inició mi restauración. Llenando mi alma. Y por añadidura, mi cuerpo poco a poco sanó. Los procesos de conversión individuales toman su tiempo, todos lo sabemos, años, ¿verdad? Ahora imaginemos cómo será un proceso de conversión masivo, ya no solo de una sola persona, sino de toda la iglesia, de una sociedad completa, ¿verdad? Que tiene que reaprenderse, ¿verdad? Reconocerse, aprender a vivir en este nuevo periodo de tiempo. Que, por cierto, en este tiempo nuevo, la muerte y el Hades seguirán existiendo. La gente seguirá muriendo, claro. Y posteriormente, al final de la historia humana, en el fin del tiempo, después del juicio final, ahora sí, la muerte y el Hades, junto con Satanás, se han arrojado al lago de fuego, donde ya están esperándolos allá, desde mil años antes, la bestia y el falso profeta. Amén. Y bueno, hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.